... Los empresarios croatas de la diáspora ahora ven al país con otros ojos. Para muchos es una nueva oportunidad para un gran mercado. Esta iniciativa de traer croatas de segunda o tercera generación de la diáspora afuera es una iniciativa muy exitosa va a ser y creo que muy innovadora para el país. Creo que lo primero que voy viendo es que hay que ver a Croacia como parte de la Unión Europea y verlo como una plataforma logística o una plataforma de servicios, entonces como una puerta de entrada. Y otros encuentran que es necesario fomentar al resto a que vengan a invertir. Nuestra задачa es, como líderes de nuestra compañía de trabajo, crear un compromiso, crear un compromiso sobre lo que debería hacer más rápido. pero si hay algo en lo que todos están de acuerdo es que Croacia tiene mucho para ofrecer, especialmente capital humano. Es que el talento vive aquí, trabaja aquí y trabaja para nosotros y obtiene más plata como se puede, así que es posible aquí y no debería ir en avión durante 20 horas y vivir en Australia. Hay algo que debe trabajar localmente en Australia y algunas cosas pueden trabajar aquí, no es problema. Gracias por ver el video.